Y yo ya no puedo ver a mis hijos con hambre. Yo ya no los puedo ver que no tienen ropa. Yo no los puedo ver ya. No puedo salir de trabajar. Todos los que son padres y madres, yo creo que se me tienen. Ver a tus hijos comiéndose una tortilla dulce. O a un pedazo de papel, porque tiene hambre. Estas fueron las palabras de Juan Francisco Domínguez Martínez, quien a sus 32 años padece insuficiencia renal en fase terminal. Desde hace casi un año atraviesa una de las peores etapas de su vida. Su estado de salud cada día es más complicada, debido a la falta de recursos para coser su hemodiálisis que debe realizarse tres veces por semana, cada una con un coso de $1,300 pesos. Es padre de dos menores, uno de un año y medio y el otro de seis, quienes son su motivo para mantenerse en este mundo. Los pies de Francisco lucen hinchados a causa de la retención de líquidos debido a que no ha podido apagar su hemodiálisis. La situación que atraviesa actualmente es crítica, debido a que no cuenta con recursos para alimentar a su familia, pues a raíz de esa enfermedad se quedó sin empleo. Su madre, la señora Vilma Estela Martínez Bernabé, todos los días se levanta a las 4 de la mañana y sale a las calles a realizar la venta de tamales, lava ropa ajena y es empleada doméstica. Todo esto para coser los gastos a la enfermedad de su hijo y con ello darle una mejor calidad de vida. Es que no podría yo hacer yo por mi hijo, así sea el último día de su vida de mi hijo, yo estaré yo allí luchando por él. Todo lo mucho poco que puedo hacer es para él. Ya mi economía, la verdad, la mía, la de él, ya es demasiada catástrofe. Y con esta situación que se ha venido peor, yo estoy haciendo ahora ventas, pero la familia es la que no se está vendiendo ahora, por toda esta situación que se está viniendo de por mi virus. Ante la necesidad, la familia solicitó el apoyo de las personas altruistas. Quienes deseen contribuir pueden comunicarse al número de teléfono 921-266-7805 o realizar aportaciones económicas al número de cuentas 5579-0700-8011-6380 al número de cuentas Santander. Y quienes deseen acudir a su vivienda, ellos se ubican en la calle Nuño de Balboa 507 de la colonia Rafael Hernández Ochoa en el puerto de Coatzacoalcos. Pido a la ciudadanía, pues yo sé que hay muchos con un corazón muy noble, que me apoyen con lo que puedan, con 20 pesos, con 100 pesos, con 10, con lo que poquito que se pueda, de peso en peso, se puede reunir para hemodiálisis, son 13 hemodiálisis que el hijo necesita, si no nada. Con imágenes de Alberto Ramos, Amairán y Abad, Imagen del Golfo. Amairán y Abad, Amairán y Abad, ¡Gracias!